Pero ahora, con la ayuda de la Tecno, acabaré con todas las personas que me parezcan malvadas. Y solo así, eliminaré toda la maldad de este mundo. Y entonces yo me convertiré en el nuevo Dios de este mundo. Kira es como un niño. Es muy infantil. La única razón por la que tomé cargo en este caso es porque yo soy igual. No importa lo que suceda, Kira te encontraré y te eliminaré. Kira te atraparé porque yo soy la justicia.